va mañina como del cuerpo limpia después un rodillo productivo pone para el gato ya vale y pasó la movieron muy bien y va el gato y va el gato centro del gato centro del gato centro del gato le quedó mañin gol de 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 mañin 41 minutos del primer tiempo así hay que gritar tenemos que hacerlo todos por el mismo sueño hay que hacer una olla grande que alcance para todos para los ranchos para los capangas para los del azucre para estos de acá y que el cholito laurino le ponga letra y que venga el pablito bruna y que venga el negro clancy también y el bruno lava que es nuestro y hay que hacerse socio como nos dijo guanchope la gloria es tuya la gloria del barrio acepte socio culiado como querés que te lo diga hacele caso a guanchope gana la gloria 2 a 0 por el nombre de mañin la virtud de la paciencia la conciencia de la gambeta pablo mañin encontró en el área un espacio supo como sacarse de encima a los rivales y definió muy bien pablo mañin golazo de mañin claro no es que la agarró en la mitad de la cancha y fue dejando rivales de lado no otra jugada por la derecha sigue recargando desde el minuto 0 instituto el juego por ahí porque se dio cuenta que el lateral izquierdo argentino juniors es por lo menos endeble por allí vino la jugada ya vale lo encontró muy bien a mañin que con una paciencia tremenda en el área fue gambeteando dejando dos rivales en el camino y definió con calidad gana 2 a 0 instituto porque se lo merece y porque es mejor